mis amiguitos esta noticia adolescentes menores de edad haitianos cruzan la frontera por bajabón buscando comida por la crisis que hay en haití vaya como si esto fuera nuevo el pan nuestro de cada día en la república dominicana ve a las calles de nuestro país de santo domingo santiago cualquier provincia de la república dominicana y verá que los niños haitianos adolescentes de todas las edades están aquí mendigando arrabalizando todo limpiando cristales limpia botas haciendo de todo en las calles de la república dominicana delincuencia total ni 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 trabajan ni estudian ni tienen documentos este es el pan nuestro de cada día la república dominicana está al punto del colapso el sistema de salud que alberga y que recibe a todas estas embarazadas haitianas más del 35 por ciento de los partos en hospitales públicos de la república dominicana son de haitianas ahora mismo con agudizar esta crisis que no sé quién diablo es que se ha puesto a enchinchar a joder allá con la intención quizás de que en esta crisis ellos como una estampida humana vengan hacia nuestro país y terminar con nuestra paz con lo poco que tenemos y con lo poco que hemos logrado como país lamentablemente lo que está pasando en haití eso se sabía se vaticinaba es un hecho es un estado que nunca ha estado en paz que las bandas siempre han sido batuta la ley de aquel lado el oeste de la isla de hispanola una carga que acuesta la república dominicana tiene que llevar una carga que le ha creado una hernia en todos los discos de la columna al pueblo dominicano y ahora esto pero crónica de un desastre anunciado quiénes son los que están detrás de la inestabilidad de ese país quiénes son que están haciendo que cosas como estas acontezcan y si se dejan entrar estos niños en la república dominicana serán los mismos que dirán que nacieron acá serán lo que después ante cortes internacionales llevarán a la república dominicana hacia un juicio diciendo que se le niegan derechos como ciudadanos dominicanos como dominicanos que son aunque hayan entrado en una situación se están creando ya las condiciones en haití para que aquí en la república dominicana tengamos que aceptarlo como refugiados pero no es así porque no lo son la república dominicana no puede aguantar más terminará hundiéndose nuestro país la poca paz que nos queda se irá al lastre terriblemente todo lo que pasa ya nos afecta a nosotros pero nos afecta más porque las autoridades dominicanas nunca han tenido fuerza en la aplicación de las leyes y se deben demasiado a compromisos con organismos internacionales así que dominicano despertemos hoy en día más que nunca o nos unimos o nos hundimos esta es la realidad de nuestra identidad como pueblo que durante más de 500 años ha resistido en el mundo la verdad de que se les ha desplazado en la planta de la planta no se se les ha desplazado en el mundo en su condición de los hundimos